¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Hoy me toca conducir el programa solo porque mi compañero de tareas, el señor Mauro Dalmaso, se ha tomado un justo descanso, así que durante un par de programas no nos va a estar acompañando físicamente, sí seguramente, espiritualmente, mientras esté descansando se debe estar acordando de nosotros, pero bueno, en un par de semanas va a retomar nuevamente a la conducción de este programa, que como decimos habitualmente, lo que busca es poner la lupa en la región, hablar con los protagonistas, poder profundizar sobre determinados temas que hacen a Firmat, que hacen a la región, que hacen a la provincia, pero siempre viendo, bueno, qué impacto tienen en lo cercano. Y si les parece, vamos a recibir al primer invitado de hoy, al secretario de Finanzas de la Municipalidad de Firmat, Diego Gugliorini. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Bueno, Diego, gracias por venir. La idea de tenerte en el programa era poder conversar sobre una noticia que se ha desarrollado en realidad en los últimos años, pero recientemente ha tenido nuevamente protagonismo, porque lo que todos hemos oído por así es que Nación va a pagar la deuda que tiene con provincia por coparticipación y también la provincia estableció un criterio de qué le tocaría a cada municipalidad, a cada comuna. En ese marco queremos saber, bueno, qué le tocaría en este caso a Firmat. A Firmat. Bueno, así es, es un tema que se ha hablado tanto en estos años. En principio me gustaría explicar brevemente cómo surge, digamos, esta deuda. Resulta que todos recordarán que en la década del 90 hubo muchísimos pactos fiscales que se fueron renovando. La cuestión es que en enero del 2006 el gobierno nacional de ese entonces prorroga en forma unilateral un pacto fiscal que le detraía a las provincias el 15% de la coparticipación federal para financiar el ANSES y el 1,9% de la coparticipación federal para financiar la AFIP. Como dije, esto fue una decisión unilateral del gobierno de ese entonces que el gobernador Obey en ese momento no convalida a través de la firma de un nuevo pacto fiscal y lleva a que en el año 2009 el entonces gobernador Hermes Wiener lo que hace es presentarse ante la justicia solicitando la nulidad o la inconstitucionalidad de esta detracción y la devolución de los fondos indebidamente retenidos. Estamos hablando de 2006 y 2009. En noviembre, bueno, durante esos años el gobernador Antonio Bonfatti y Lifchiff también reclaman, en ese momento reclaman el fallo de la corte que defina la situación. Y en noviembre del 2015 sale el fallo de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de ambas detracciones. Lo que lleva a que se genere obviamente una deuda importantísima. En ese momento el fallo habla de 24 mil millones de pesos que fueron 10 años prácticamente de detraer casi el 17% de la coparticipación federal. Desde ese momento se comienza a, a partir de los fallos, se comienza a negociar con los distintos gobiernos nacionales y bueno, este año se lleva adelante, digamos, un acuerdo en el cual esa deuda de 24 mil millones de pesos que le correspondían a la provincia, terminan siendo 152 mil millones de pesos que acuerda el gobierno actual de la provincia con el gobierno nacional. Para la provincia. ¿Por qué hablo siempre de la provincia? Porque en realidad municipios y comunas son coagredoras, pero nunca tuvieron capacidad activa, digamos. O sea, la capacidad activa la tuvo siempre la provincia y fue la que llevó adelante el juicio contra Nación. En definitiva, de esos 152 mil millones de pesos, le corresponde el 13,50,44 a municipalidades y comunas y cada comuna y cada municipalidad tiene un porcentaje sobre ese monto coparticipable. En definitiva, a la ciudad de Firmat sobre ese valor estipulado que tiene, que se ha planteado una actualización en torno a una tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina que, en cierto modo, sobre eso se plantearon siempre las discusiones. Es decir, porque algunos entienden, digamos, o una parte de la biblioteca entiende de que esta tasa es licuatoria y que no, en definitiva, no estaría compensando debidamente la creencia que tanto la provincia como municipalidades y comunas tenían. En definitiva, a Firmat le corresponde de esta porción, digamos, alrededor de 148 millones de pesos de los cuales hay que descontar 6 millones y medio de pesos de un consenso fiscal del año 2017 que planteaba que en el caso de acordarse el pago de la deuda, esos bonos recibidos había que descontarlos y hay que descontar 42 millones y medio aproximadamente, que son los que recibió Firmat para el plan de pavimentación. Es decir, no sé si en el año 2019 el entonces gobernador Lifchi plantea que iba a pagar a cuenta de esa creencia que tenía la provincia, le iba a dar a municipios y comunas para que hicieran obras de pavimentación. Y Firmat en ese momento recibió 21 millones de pesos, que actualizados a la misma tasa que se actualizó la deuda, terminan siendo alrededor de 42 millones de pesos que hay que descontar. En términos netos, digamos, lo que Firmat va a cobrar son alrededor de 98 millones de pesos y ahora el tema es cómo se va a cobrar esa deuda. Claro, porque no es que te dicen, bueno, te corresponde 98 millones y desde la semana que viene los tenés disponibles en el Banco Provincia. No, no, claro que no. Hay que analizar de que, bueno, obviamente, esto era coparticipación federal, originariamente ingresaba en términos automáticos, es decir, en forma automática a las municipalidades y comunas, y la finalidad era de libre disponibilidad, es decir, en ese momento se podía utilizar la coparticipación y hoy también la coparticipación siempre se puede utilizar para libre disponibilidad. Estos fondos, por ley provincial, se establece de que tienen que ser afectados a obras o bien bienes de capital que compren municipios y comunas, y la forma de cobrar estos 98 millones de pesos es en bonos, es decir, en bonos del Estado Nacional, en letras y bonos, en realidad las letras son medios de pago a corto plazo, es decir, dentro del año, y los bonos son a mayor plazo, es decir, con mayor cantidad de, más de un año. Estas letras y bonos tienen vencimiento en el año 2022, 2023 y 2024 un 30%, perdón, un 40%, en el 2026 y 28 un 30% y en el 2031 otro 30%, lo que hace el 100% de los 98 millones de pesos que le correspondería cobrar a la ciudad de firmar. Pero claro, lo va a cobrar en bonos que, en definitiva, otra de las cuestiones que se había hablado en su momento y que una parte, digamos, de la biblioteca, por decirlo de alguna manera, sostenía de que esto, en definitiva, no era cobrar una creencia porque cobrar implica poder cancelatorio y acá lo que estamos haciendo es refinanciando, digamos, de alguna manera, una deuda a la nación, tanto provincia como municipio. Te pregunto algo, Diego, digamos, que puede parecer ingenuo, tal vez lo sea, pero creo que es importante que lo podamos explicar. Si vos querés hacer una obra en la ciudad, si vos querés, digamos, hablo del gobierno de la ciudad, o querés comprar alguna herramienta, ¿podés ir con bonos a comprarlo? Bueno, sí, en teoría sí, existirían proveedores, si bien no está afianzada la operatoria a nivel municipal, tal vez en municipalidades grandes como puede llegar a ser Rosario y Santa Fe, sí, yo no recuerdo, al menos durante mi instancia en la Secretaría de Finanza, nunca tuvimos bonos del Estado, pero bueno, en cierta forma sí puede utilizarse para pagar a proveedores, en este caso, justamente, están afectados esos bonos o, en definitiva, la realización de esos bonos está afectada a obras, a bienes de capital o a obras públicas, en definitiva, así que podría pagarse a proveedores, digamos, estas obras. El tema es a qué precio lo negociás, es decir, los bonos... No vale como, digamos, si vas con la plata, ¿no es lo mismo? No, el bono tiene un precio de mercado y el precio de mercado fluctúa en virtud de ciertas circunstancias, es decir, o cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, con la situación del país, con la historia del país en cuanto al cumplimiento de sus compromisos y demás. Bueno, eso ya es una instancia, digamos, posterior, al día de hoy todavía, si bien ya están poniéndose a disposición estos bonos, nosotros hemos presentado la documentación que hace falta para presentar ante el nuevo Banco de Santa Fe, para que nos abran una cuenta comitente, porque no es una cuenta corriente común, sino que es una cuenta comitente donde ingresarían esos bonos y, bueno, y firmar, digamos, lo que es la aceptación de este convenio con la provincia, en la cual, bueno, estaríamos aceptando la cancelación de esa deuda con estos bonos que, como ya te digo, es un... a ver, para tener una idea, se va a cobrar un 17% en diciembre o antes de fines del 2022, un 16,5% en el 2023, un 6,5% en el 2024, otro 17% en el 2026, un 13% en el 2028 y un 30% en el 2031. Los bonos del 2031, como todavía no tienen un valor en el mercado, o sea que no serían negociables, o sea que al día de hoy, digamos, o sea que de ese 100% que son los 98 millones de pesos, lo que se podría utilizar para negociar es el 70% de ese valor. En definitiva, se le da finalización a una cuestión, digamos, que lleva muchísimos años, imaginate que desde el año 2009, cuando se inicia este juicio contra Nación, el fallo de la Corte Suprema en el 2015, el paso de varios gobiernos, tanto provinciales como nacionales, y bueno, se cierra, digamos, una etapa en la cual se termina de cobrar. Hay opiniones diversas, si lo que se cobró es lo que correspondería o no correspondería, obviamente, si lo traducimos a la actualidad, seguramente, o sea, el 17% de lo que es la coparticipación federal durante 10 años, al valor actual es otro el monto, indudablemente, pero bueno, se le da un cierre definitivo, digamos, a esta cuestión, que la verdad que dio mucha tela para cortar y que, bueno, en cierta forma provee de algún tipo de financiamiento a municipalidades y comunas que tal vez lo necesiten y lo requieran. Obviamente, Firmat lo va a utilizar para obra pública, todavía no tenemos definido de qué manera, es decir, si vamos a esperar en los primeros vencimientos, es decir, 2022 y 2023, casi con seguridad vamos a esperar el vencimiento y a cobrar esos bonos y después se verá más adelante qué se hace con el resto de los bonos que tienen vencimiento, como te decía, hasta el 2031 y que, bueno, si es posible negociarlos y comprar algún bien de capital o bien utilizarlo en obra pública, desde ya que lo vamos a hacer. ¿Tenías expectativas de cobrar? O sea, pensabas que en algún tipo iba a llegar este momento y ahora que llegó está dentro de lo que ustedes esperaban, es más, es menos. Como te dije anteriormente, es decir, si vos sacás el cálculo al valor actual de lo que ingresa por año en carácter de coparticipación federal y a eso le calculás el 17% o 16,9% y lo multiplicás por 10 años, el valor es otro. Está lejos. Sí, sí. No obstante, habría que entrar a ver particularidades que yo la verdad que desconozco, si todo lo que se coparticipaba en el año 2006, 2007, 2008, es lo mismo que se coparticipa hoy en día, es decir, hay cuestiones que ya están fuera de mi alcance, digamos, o al menos en este momento. La verdad es que habría que hacer un análisis muy exhaustivo de las distintas leyes y demás para ver si hay una variación. Si vos lo tomás así en forma paralela y lo comparás, obviamente que hay diferencia. Pero bueno, también era una cuestión que había que zanjar, darla por finalizada y mirar hacia adelante. No, indudablemente esto es un aporte importante para municipalidades y comunes. Nosotros tenemos un presupuesto de 1.050 millones de pesos y estarían ingresando 98 millones de pesos en bonos a cobrar y demás, pero son 98 millones de pesos. Estamos hablando prácticamente de un 10% del presupuesto, que no es poca cosa. Así que veremos de qué manera lo utilizamos. No obstante, obviamente, nosotros seguimos trabajando y hemos seguido trabajando todos estos años sin tener en cuenta eso. Hemos hecho... La gestión del Intendente Maximino se ha caracterizado por la cantidad de obras públicas y por la cantidad de cosas que han llegado y que se han hecho en la ciudad en materia fundamentalmente de obra pública y en las distintas áreas, pero muchos millones y millones de pesos han ingresado y se han invertido en la ciudad. Hoy en día estamos terminando con el tema de la iluminación LED. Estamos en un 80% de lo que es la iluminación LED en la ciudad y queremos llegar al 100%. Una inversión de más de 50 millones de pesos de carácter gratuito para el vecino. Vamos a hacer iluminación LED en toda la ciudad con el recambio que esto genera y que lleva adelante. La mejora en la iluminación, lo que tiene que ver con el medio ambiente y demás, estamos haciendo cordón... Esto es lo que te decía, lo de la iluminación LED con mano de obra municipal, lo que tiene que ver con cordón cuneta, también con mano de obra municipal y a través del sistema de contribución de mejoras, lo que tiene que ver con las cloacas, la extensión de redes cloacales y también con mano de obra municipal y también tenemos la obra, la mega obra que tiene que ver con el Enosa y con el financiamiento de Enosa que es todo lo que se está haciendo en Barrio La Patria, en Barrio Centro Sur y Barrio La Quemada que es la ampliación de 80 cuadras con el colector principal de Primero de Mayo, una obra gigantesca. Bueno, estamos trabajando en la reparación de paño y hormigón con obras menores, tenemos obras menores 21 y 22 también para llevar adelante también cordón cuneta y calles y pavimentación en Barrio La Patria Sur. Hemos pedido un crédito ante el Promudi, la municipalidad de Firmat tiene un bajísimo nivel de endeudamiento, o sea que tiene crédito y el Promudi hoy por hoy es una tasa muy baja y muy accesible, a 36 cuotas, un crédito que ya salió a la licitación, estamos por adjudicar una máquina, una pala retroexcavadora por 20 millones de pesos, nueva, hemos sumado equipamiento, dos equipos de riego, otro camión, dos pick-up, un hidroelevador para alumbrado público justamente para poder hacer con mano de obra municipal todo lo que tiene que ver la iluminación LED. Estamos llevando adelante o iniciando también una obra importantísima en calle Avenida Rivadavia, en el acceso a la ciudad, con el retiro de la... Bueno, ahí se va a hacer una obra también que va a poner en valor ese espacio y ese ingreso principal de la ciudad. Es decir, y a todo esto, bueno, todas las cosas que se hacen diariamente, ¿no es cierto? Así que en realidad se está trabajando mucho y sin tener en cuenta este tema de los bonos, pero obviamente esto, y aparte por la finalidad que tiene, la vamos a destinar también a obra pública. Seguramente alguna dama de casa que está mirando el programa en este momento y dice, bueno, con la dificultad que hoy se encuentra cualquier hogar del país y obviamente de la ciudad y la región, con la inflación, ¿cómo hace Diego Gugliolini para que le rindan los recursos para llevar adelante estas cosas? Mirá, la receta es siempre la misma y creo que los distintos niveles del Estado tendrían que, de alguna manera, yo entiendo que deberían manejarse de esa forma. Es decir, nosotros siempre hemos presentado presupuestos equilibrados y las ejecuciones presupuestarias han sido equilibradas. Nunca hemos gastado más de lo que nos ingresaba, por eso tenemos un municipio que durante toda la gestión del Intendente Maximino, no puedo hablar anteriormente, pero de la gestión del Intendente, que es la que a mí me compete como Secretario de Hacienda, siempre tuvimos un bajísimo nivel de endeudamiento y nos permite, como ahora, poder acceder a un crédito del Promudi por 20 millones de pesos, a pagar en tres años con una tasa del 20%, es decir, cosas que cuando se dan, uno está preparado para eso. Y bueno, hay un control exhaustivo de los gastos en todas las áreas de gobierno, es decir, y esto tiene mucho que ver todos los secretarios del municipio que trabajan articuladamente, que están en el día a día, que están, de alguna manera, en el control de lo que se lleva adelante y siempre tratando de hacer más eficiente el gasto. ¿Qué significa? Que cada peso rinda lo máximo posible en todas las áreas, es decir, esto en acción social, en cultura, en gobierno, en la Secretaría de Control, en producción, en salud, en todo. Y bueno, creo que esta es la forma en que deben manejarse los estados y a todo esto le sumamos que somos un gobierno, que no tenemos ningún tipo de denuncia de corrupción ni de nada. Bueno, todo esto genera que la gente confíe porque se hacen obras, porque los recursos que se vuelcan a través de las tasas se ven plasmadas en la ciudad, en distintas cosas, en la prestación de los servicios y en el avance de la ciudad. Y bueno, creo que es nuestra receta, es la receta de nuestro gobierno y creo que estamos todos en ese barco, en ese camino. Diego, muchas gracias por este tiempo y bueno, seguramente dentro de no mucho te vamos a volver a convocar porque estás por presentar el presupuesto en el Consejo, así que seguramente de acá a un mes te volveremos a citar para ver un poco qué se estima para el año que viene. Estamos en eso, sí, justamente estamos por presentar el presupuesto para el año 2023 y bueno, ya charlaremos oportunamente. Gracias Diego. Un gusto como siempre, gracias. Una pausa y seguimos con más Mesa Redonda Debate. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar Cooperación Seguros 95 años junto a tus ganas de crecer. Desde el gobierno de la ciudad seguimos colaborando con la prevención. El 103 es un número telefónico a tu disposición las 24 horas los 365 días del año. Ante cualquier situación que requiera la presencia de la patrulla urbana llama al 103. Juntos es más prevención. Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Comisiones El Rápido Para contarte lo que sucede cerca de tu casa lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabubu y El Hortondo. El Correo Un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás mantenés los hábitos de higiene, usá cubrebocas, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Albar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales. Nuevos nichos y casas de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. Otoño e invierno en el Talita. Sensaciones diferentes. Naturaleza y armonía. Animate, relajate y disfruta ambientes totalmente calefaccionados. 1553 2065 423 092 Instagram Firmat Fútbol Club Facebook Secretaría Firmat Fútbol Club Seguimos en Mesa Redonda y seguimos recorriendo la región, hablando con los protagonistas, en este caso Alejandro Ruggeri, presidente comunal de Viganos, está visitando. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bueno, muchas gracias por estar una vez más a esta convocatoria, a este programa, con un tema que nos quedó, Alejandro, de tu última visita y queríamos saber si hay algún tipo de novedad, que es estas cuestiones que tenían en relación a las tierras y a las descendencias de, bueno, de la gente que estaba manejando lo que era la asociación de Vigani, y bueno, gente que estaba avanzando sobre algunos espacios públicos de la localidad, ¿cuál es el escenario? ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue todo igual? No, lamentablemente sigue todo igual, después de aquella asamblea tuvimos reuniones, de las cuales yo hice público, como le había prometido a toda la sociedad, en donde, bueno, querían una especie, bueno, dejar el lugar del cementerio para la localidad, donarlo, primero que lo querían donar a la iglesia, después donárselo a otra institución, era como que esquivaban la comuna, y bueno, después querían hacer una carta de disculpas firmada por mí, la cual yo no accedí, la leí, hablaban de todas las instituciones, todas las instituciones me dijeron que no, que no aceptaban, así que bueno, hemos firmado una nota, de hecho, la comuna no participó de esa nota, participaron toda la institución del pueblo, en la cual le solicitan a la Fundación Vigan que recapacite, que entienda que ese lugar es de toda la localidad, que tampoco es de la comuna, pero sí, la comuna hace el mantenimiento, hace toda la organización de lo que es el cementerio, y que se entendía que era para algo, para las futuras generaciones, así que, se envió esa nota, y que se ponían todas a disposición para unir las partes y escuchar, y bueno, nunca fue respondida. Quedó ahí. Quedó todo ahí. Tampoco se avanzó, digamos, porque recordemos que todo se disparó, porque en un momento hubiera empezado a alambrar. No, no, han retirado todo ese material ahí del cementerio, y bueno, quedó todo, sigue la línea judicial. Bien, o sea que, es un gran signo de pregunta, digamos, no se sabe cómo va a continuar. Digo, porque ya a esta altura, digamos, algunas acciones han demostrado que esta gente está bastante lejos de lo que es el interés de la comunidad de Viván. Nada de lo que toca a la fundación se sabe cómo va a continuar, si sabemos el fin, que es que se van a quedar con todas las tierras y la van a terminar vendiendo de a poco. Bueno, era tener una noción de un tema porque lo habíamos hablado, fue un tema que tuvo fuerte repercusión y queríamos tener, bueno, un diagnóstico de este presente. También vimos que estuviste reunido con el actual Ministro de Seguridad de la provincia, con Rimoldi, viendo algunas cosas para la ciudad. Contanos en qué están trabajando. Estuvimos charlando con el Ministro, junto con las comunas de Arteaga y Godeken. La verdad que fue una charla muy fructífera, estuvimos hablando sobre el tema de móviles policiales para las tres localidades, sobre el tema de la falta de efectivos policiales que estamos necesitando en estos pueblos. Entendemos que hay una emergencia superior que está abocada a toda la ciudad de Rosario, que está viviendo una realidad totalmente diferente a estas localidades, pero bueno, no por eso podemos abandonar la seguridad o la convivencia que estamos teniendo en este momento en estos pueblos. Aparte, es un mundo totalmente diferente de lo que puede ser Rosario. En Bigán, por ejemplo, entran en una casa o un solo robo de bicicletas, ya alarma a toda la población entera y bueno, hace que el clima social sea totalmente diferente a lo que ya se están acostumbrando a Rosario y tampoco queremos llegar a ese punto de acostumbrarnos a lo que está pasando en Rosario. Así que bueno, él ha tomado nota de todo eso, se comprometió que bueno, con la próxima entrega de vehículos seguramente va a estar para nuestras localidades y nos hizo armar un proyecto por cámara de seguridad que bueno, lo armamos enseguida, ya lo tenemos presentado, hemos firmado los convenios hace muy poquito, así que el dinero va a estar por llegar dentro de pronto para incorporar cámara de seguridad. En lo que respecta a nuestra localidad específico, ya venimos invirtiendo desde la pandemia de a poquito en nuevas cámaras que la estamos incorporando todo con un sistema de fibra óptica, utilizamos la fibra óptica que tiene la cooperativa en Vigam y ya tenemos 70 cámaras instaladas que bueno, poco van a estar funcionando, estamos armando una sala de monitoreo y con este dinero que viene extra de parte del Ministerio vamos a ver si podemos implementar el sistema de registro de cámara en los ingresos del polo. Así que bueno, yo supongo que en los próximos 6 meses Vigam va a tener primero una cantidad de cámara por habitante superadora en lo que es la región, inclusive Casilda creo, y después bueno, habilitar ese sistema de monitoreo como un sistema que no va a ser la panacea y la solución de todos los problemas en materia de seguridad, pero es una herramienta más que busca contribuir y ayudar para resolver los casos en el pueblo. Alejandro, una de las cuestiones que se está viendo no solo en Firmat sino también en muchas otras localidades de la región tiene que ver con un clima social bastante complejo, muchos pensamos que son algo así como las consecuencias de la pospandemia que ha de algún modo acentuado dificultades, problemas que ya existían, ¿cómo lo están viviendo ustedes puntualmente en el pueblo? Digo, esto se ve muchas veces en los estadios de fútbol, muchas veces en determinados ámbitos donde se ve más acentuado, ¿cómo lo están vivenciando ustedes y cómo lo están afrontando? Mira, es un análisis que a lo mejor va a llevar horas y horas y tal vez un psicoanalista daría una mejor respuesta que yo, lo que yo puedo ver desde mi punto de vista como presidente comunal sí que hay un estado de ánimo que a lo mejor más susceptible post pandemia propio de lo que nos pasó, yo lo vivencié como presidente comunal y creo que todo el pueblo también lo vivenció como una guerra en el cual, bueno, justamente hubo bajas y muy lamentables, personas muy queridas que han quedado después de la pandemia he tenido una reunión y cuando me presenté de nuevo para este nuevo mandato lo que dije somos los sobrevivientes de una pandemia a lo que estamos acá y bueno, así ha generado un clima de humor totalmente diferente. También hay cuestiones buenas también superadoras de por ejemplo el uso de los espacios verdes en la localidad o sea, hay mucha gente que ya no viaja más a Rosario a pasear sino que se queda en el pueblo y disfruta mucho de los parques, paseos y bueno, nos estábamos concentrando también en eso en cambiar las luminarias en cambiar los juegos ni en ese lugar que antes a lo mejor la gente del pueblo no lo disfrutaba tanto. Hay todo un cambio distinto pero sí, puede haber una, estoy coincido con vos, puede haber a lo mejor una situación más de sensibilidad y que eso conlleva por ahí un poco más a violencia que bueno, hay que tratar de ir calmando y que bueno, ojalá que con el tiempo se vaya pasando. Se viene un evento importante en la localidad ya en los próximos días un evento que viene afianzando la localidad, bueno, contanos de qué se trata. Este Enoagro Vigan que lo realizamos en marzo de este año en aquel entonces fue un solo día y pocas horas, seis horas porque después nos corrió una tormenta literal y la verdad que tuvo un impacto a nivel nacional muy importante y bueno, como quedamos con ese sabor amargo que tuvimos que levantar todo, decidimos tomar revancha y bueno, hacerlo este mes de noviembre tres jornadas, tres días, empieza mañana es un congreso educativo es una muestra estática sin fines de lucro si acá no estamos cobrando a las empresas nada, de hecho las empresas que van a exponer en el sector de exposición no le cobramos por el sector sino que le pedimos una donación para el zanco y a la vez hay una carpa montada donde referente a nivel nacional que lo estamos organizando en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario vienen a hablar sobre las nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario un tema muy importante en toda esta zona y esta región porque la ciencia y la tecnología está avanzando a pasos agigantados y está afectando todo lo que es el sector agropecuario está cambiando el modo de ver las maquinarias el modo de hacer las finanzas el modo de toda la carrera agroindustrial de todo el comercio agroindustrial acá en toda esta zona y el que no haga esa inversión en tiempo y forma va a quedar fuera del circuito así que hay muchos congresos que se están dando al respecto de esto en la Bolsa de Comercio en Buenos Aires pero el pequeño y mediano productor y el estudiante de la escuela agrotécnica de esta región no tiene la gimnasia de ir a esos congresos y se está perdiendo información muy valiosa que le puede perjudicar a futuro y cuando digo futuro estoy hablando 5 años no estoy hablando 20, 50 años así que bueno trajimos todos esos referentes agroindustriales de toda la región acá a Bigán una charla de uno de ellos puede salir muy caro y lo cabren en dólares bueno estos son muchos están dando ir en un congreso totalmente gratuito sin inscripción que arranca mañana a las 9 de la mañana en un encuentro de escuelas agrotécnicas sigue a las 10 de la mañana con la primera charla sobre las nuevas carreras del futuro donde las empresas multinacionales van a hablar de qué están necesitando las empresas hoy qué perfil de chicos buscan en este momento las empresas después hacemos el acto inaugural y después ya seguimos con la tecnología aplicada al sector ganadero la tecnología aplicada al sector porcino ahí viene Paladini por ejemplo muchos de estas zonas son proveedores de Paladini y van a hablar sobre bueno qué es lo que necesitan qué inversiones necesitan hacer también para ser proveedores de ellos y también viene la bolsa de comercio con varios módulos sobre gestión del riesgo sobre el tema de sequía sobre el tema de comercialización vienen a hablar esos temas específicos para el productor que la verdad que no se lo pierdan porque está muy bueno acompañado alrededor de esa carpa que también el sábado va a tener alguna cuestión de quinos va a haber cocina en vivo un chef de Cuchinare que son estas plataformas digitales va a cocinar comida criolla va a enseñar a cocinar va a haber también sobre paisajismo charla del día sábado paisajismo para casas para patios para armar charlas también para toda la familia o sea que haya distintas opciones para distintos públicos el viernes es más agropecuario el sábado es más para todo público y acompañado de esa carpa del congreso que está abierto durante todo el día hay una muestra estática de herramientas de máquinas agrícolas de startups de empresas que están avanzando en tecnología y también artesanos juegos infantiles y montamos un escenario grande que va a haber espectáculos desde las 7 de la tarde más o menos hasta las 12 de la noche en donde van a estar tocando por ejemplo Van der Moelle va a estar el Gato Peters va a estar Campedrinos un cuarteto de cuerdas va a haber un tributo a Maná va a haber escuela de danzas y alrededor también de ello todas las instituciones del pueblo haciendo una feria de colectividades para vender comida y ayudar a las instituciones del pueblo si realmente la grilla de espectáculos es muy interesante invito a aquellos que usan habitualmente las redes sociales que son la mayoría que busquen en la comuna de Vigania y van a encontrar un montón de precisiones quiero volver a esto que vos decías recién en relación al futuro inmediato en lo que hace a los cambios ¿qué cosas estás viendo y que te parece que son importantes y por eso decidís avanzar en esta iniciativa para hacer énfasis digamos en que el productor de la localidad de la región pueda estar informándose y formándose? Mirá hoy por hoy en Estados Unidos ya hay tractores autónomos que son los que se manejan solo es un poco lo que voy a decir mañana en la inauguración en donde bueno en poco tiempo van a invadir nuestros campos la maquinaria agrícola está utilizando inteligencia artificial tanto para detectar maleza como para hacer siembra de alta precisión toda esa inteligencia artificial está a medida que pasa por arriba del campo centímetro a centímetro envía información al teléfono al productor pero también se lo manda a la cerealera y también al que compra el cereal y también al que está del otro lado del océano viendo y llevando un registro de todo lo que sucede en nuestros campos ¿no es cierto? así que esa inteligencia artificial se está implementando hoy por hoy todo lo que son trabajos repetitivos se van a ir eliminando seguramente con la implementación de tecnología pero se va a necesitar una mano de obra totalmente distinta en donde la gente esté capacitada en el uso y manejo de esa tecnología así que bueno los chicos jóvenes van a tener que estar muy atentos con los nuevos trabajos que se vienen a futuro estamos hablando también de cuestiones satelitales con respecto del clima y hay muchas cosas nuevas con lo que se refiere ahora en bioeconomía en bioenergía en todo esto una movida totalmente nueva en la economía circular en la producción de alimentos saludables el hecho también de generar valor el hecho también de empezar a industrializar los pueblos para generar arraigo el tema es que exportamos todos los granos sin poder trabajarlos antes bueno hay una gran gama de discusión que queremos plantear y ponerlo en mesa sobre esta Tecnoagro que tiene te repito fines educativos nosotros no queremos ser ni agroactiva ni expoagro nosotros queremos hacer algo que sea educativo y gratuito y sin inscripción abierto para todo público para discutir estos temas y va a estar bueno el presidente de la bolsa de comercio va a estar el presidente de AFA el presidente de la Federación Agraria Argentina de CRAS la sociedad rural APRECID bueno la verdad que están todas las entidades del campo también trabajando no para bajar líneas políticas sino para charlar y discutir el futuro de la Argentina ponernos en una misma mesa tener las distintas miradas y empezar a discutir lo que se tiene a futuro para esta región la última que te hago Alejandro en relación a esto es decir bueno estamos mirando al futuro estamos analizando hacia dónde van a ir determinadas cuestiones que hacen a la economía de la localidad y la región en el caso de Viam pero hablamos de una amplia región digamos porque tenemos escenarios parecidos en muchas cosas y en ese marco ¿dónde te parece que la comuna tiene que empezar a rumbear? digamos ¿dónde hay que empezar a ver y decir bueno si las cosas van ahí para allá nosotros tenemos que empezar a ver qué cosas? Primero justamente era la discusión que dimos ahí en el grupo de trabajo estábamos el sector agropecuario es el sector más importante de nuestro pueblo y la única intervención que tenía la comuna de Viam era cobrar la tasa rural entonces decíamos ¿por qué no traer estos eventos educativos que bueno están buenos y que son accesibles para el productor? y por otro lado las discusiones a lo mejor no son de la comuna a lo mejor tienen que ser en otro estado en otro nivel como llevar la conectividad que bien lo está haciendo el gobernador en este momento porque necesitamos conectividad en todo el territorio provincial me parece que ya es un derecho para todos los santafesinos el hecho de estar conectados y por sobre todas las cosas empezar a tomar una temática que es la educación empezar a repensar la educación de nuestros jóvenes porque tenemos un sistema educativo que está en la era industrial y ahora estamos en la era digital estamos en un sistema totalmente diferente entonces tenemos que readaptarnos y ponernos a pensar rápido porque el tiempo corre y si nosotros no pensamos en la tecnología la tecnología nos va a tapar a nosotros y nos va a dejar fuera el sistema Alejandro muchas gracias por este tiempo no, gracias a ustedes hacemos una nueva pausa y después el último bloque de este programa junto a quienes intentan apuestan y se la juegan junto a quienes enfrentan todos los desafíos junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas junto a quienes se atreven a volar teniendo los pies sobre la tierra cooperación seguros 95 años junto a tus ganas de crecer desde el gobierno de la ciudad seguimos colaborando con la prevención el 103 es un número telefónico a tu disposición las 24 horas los 365 días del año ante cualquier situación que requiera la presencia de la patrulla urbana llama al 103 juntos es más prevención municipalidad de firmat intendente leonel maximino comisiones rodrigo chovet el ortondo melincue rosario con depósito martes jueves y viernes salidas 11 horas cargas pesadas todos los miércoles todo tipo de cargas mudanzas fletes a corta y larga distancia comisiones rodrigo 3465 524242 para cuidar tu salud y la de los demás mantenés los hábitos de higiene usa cubre boca respetá las distancias si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe todos los días los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa lo que necesitas saber encontrarnos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat Melincue Chovet Villada Cañada de Lucle Los Quirquinchos Vera Bebú y El Hortondo El Correo un medio con valores cooperativos En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas El CrossFit es un entrenamiento funcional el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares esto genera que aumentemos la fuerza la potencia trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte si es que practicas algún deporte existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida en Búfalo te mostramos el camino La Termina de Luclec laanno de Luclec Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos hablando con los protagonistas siempre tratando de tomarnos unos minutos para poder ahondar en temas de importancia que a veces son parte de la agenda, a veces son temas destacados y a veces no son tan destacados pero son importantes. Y en ese marco vamos a hablar con Franco Estampón, el subsecretario de Acceso a la Justicia de la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Marían, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos. La idea, Franco, era poder contar y profundizar un poco más en lo que viene siendo tu rol dentro de la provincia de Santa Fe, en la previa, en la producción del programa. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, esto es una tarea que vienen haciendo desde tu área en relación a entregar DNI. Algo que puede parecer sencillo o que puede parecer menor, pero tengamos en cuenta que una persona sin DNI no puede acceder a nada. Entonces es una tarea realmente de mucha importancia y donde vos has focalizado mucha energía. Bueno, la verdad es que yo siento que formo parte de un eslabón de una cadena que trabaja en toda la provincia de Santa Fe, con una presencia territorial muy grande porque los registros civiles, de hecho, que no están particularmente en mi área, tienen más de 250 oficinas en toda la provincia, que fue un área muy golpeada también al inicio de la gestión por la pandemia, porque ya venía con algunas dificultades de antes y tuvimos que hacerle frente a eso. Y creo que el Santa Fe más cerca, que sí fue un dispositivo que comenzó a funcionar bien con nosotros, tuvo que ver con eso, con trabajar en el diagnóstico de que había muchos santafesinos y santafesinas que no podían tener algo tan básico como su documento nacional de identidad, que es la puerta de acceso a todos los demás derechos. A mí que me toca ser el subsecretario de acceso a la justicia y que tengo competencias en el campo de la mediación en toda la provincia, en los centros de asistencia judicial, en el orden a la atención de casos determinados, de víctimas de delitos, nosotros, vos fijate, nadie puede acceder a nada de todo eso si no tiene un DNI. Entonces, ni a muchísimas otras cosas. Y que a veces parece, al menos el que está mirando desde afuera, que es una cuestión que es obvia, de decir, bueno, ¿cómo la persona no va a tener un DNI? Y hay mucha gente que no tiene DNI. Bueno, sin embargo, vos fijate que en la ciudad de Firmat habíamos tenido un problema de estos, que no fue solamente en este lugar, en la época de la pandemia, en relación a que las oficinas no podían tener presencialidad, entonces no se podía atender con todos los servicios y demás. Y recuerdo haber hecho un operativo en la ciudad de Firmat, que era para hacer 150 documentos, y tuvimos en menos de 4 horas 600 inscriptos. Los pudimos hacer a esos DNI, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era algo que pasaba en todos lados y que lo que había que hacer era ir fortaleciendo el sistema de documentación en toda la provincia. Tal fue así que el año pasado se dotó de mucho personal a los registros civiles de toda la provincia y hoy nos encontramos en un momento en el cual el Santa Fe más cerca está cumpliendo un rol específico, determinado, que es trabajar en aquellos lugares a donde el Estado nunca llega y donde la gente de verdad no puede tener acceso a sus derechos. Es por eso que hace ya más de 2 años estamos trabajando en este esquema que nos ha permitido hacer más de 20.000 trámites en diferentes puntos de la provincia. Ya recorrimos más de 100 ciudades, lo que comenzó siendo un solo operativo, hoy está trabajando con 4 operativos simultáneos. De hecho, hoy estuvimos en Barrio Cabal, en Santa Fe, estamos en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Fe, en Barrio Saladizo, en Rosario, en Ibarlucea, en el Gran Rosario a la mañana y eso es una cosa cotidiana de todos los días. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo en relación a eso y otro trabajo que tiene que ver con la misma lógica en los barrios de las grandes ciudades. Rosario y Santa Fe tienen situaciones realmente complejas en algunos barrios periféricos y es una política de nuestro gobierno provincial y es una idea del gobernador Marperotti que podamos estar de una forma muy consistente en esos barrios para que la gente pueda sentirse acompañada en procesos que tienen que ver con poder avanzar y poder salir de esas situaciones. Por ejemplo, estuvimos hasta hace una semana, ahora estamos en Barrio Saladizo, en Rosario, ahora estuvimos casi dos meses en Barrio Ludueña, en diferentes puntos del Barrio Ludueña. Hay lugares, Franco, disculpame que te interrumpa, pero hay lugares donde, más allá de que exista un registro civil, el registro civil queda lejísimo. Para el vecino que vive en un barrio, ya sea de Rosario como inclusive un barrio de firmado porque también sé que estuvieron trabajando en su momento con la comunidad como Covino hace tanto y demás. Algo que a lo mejor a muchos nos puede parecer que no, pero sí realmente para ese vecino hay una inmensidad en ese trámite y en poder llegar y en poder ser escuchado y en poder ser reconocido dentro de ese acceso al documento. Es que a veces las distancias no son solamente geográficas. Hay distancias de carácter simbólico, hay distancias culturales, hay distancias sociales. Hay muchas razones por las cuales a veces las cosas no pasan. Y de la misma forma que ingresar al derecho a la identidad no tiene solamente que ver con emitir un carnet que te permite hacer determinadas cosas. Tiene que ver con poder dialogar con la gente, explicar la importancia del derecho a la identidad, de poder saber quién es uno, qué puede hacer con eso, qué derechos nos habilitan, qué derechos poseemos como ciudadanos, cuáles son los derechos por los cuales tenemos que luchar y que tenemos que pelear. Bueno, ese trabajo nosotros lo hacemos mucho en este abordaje territorial con estos dispositivos multiagenciales donde vienen los vecinos, por ejemplo, del barrio Ludueña, un barrio que realmente ha tenido muchas complejidades en torno a la violencia, sobre todo comunitaria, y un vecino se encuentra con que tiene para hacerse el DNI, tiene para hacer una denuncia en el Centro Territorial de Denuncias, puede ingresar a un programa social de vivienda con la agencia de vivienda que se encuentra en ese momento, que puede trabajar con una demanda de desarrollo social, que puede ver si puede ingresar a un Santa Fe más para capacitarse en un trabajo, que puede, por ejemplo, ponerse cualquier vacuna porque está todo el calendario disponible en los puestos que tenemos ahí. Entonces, digo, hay una serie de cuestiones que se pueden abordar cuando uno se acerca y creo que esto es lo primordial y lo primero que nos pidieron a nosotros cuando ingresamos, porque yo me acuerdo de la conversación que tenía con vos al principio cuando te explicaba las competencias del lugar en donde iba a llevar adelante mi tarea y a veces, sobre todo los temas vinculados a la justicia, son como difíciles de explicar porque parecen lejanos, parecen como algo que está en el éter, que es poco palpable, digamos. Y bueno, yo siento que en algún punto cumplimos con eso, en hacer que aquellas tareas que llevamos adelante sean visibles, sean concretas y les lleguen a la gente cerca de donde la gente habita, digamos. Eso es súper importante. Por eso decía al inicio que a veces hay cosas que no aparecen en la agenda, no aparecen como prioritarias pero que son muy importantes y que uno tampoco a veces las nota inmediatamente hasta ver lo que sucede y cómo se trabaja. Imagino también que en ese andar, en algún momento vos también fuiste descubriendo el valor de lo que tenía porque entiendo, uno dice, bueno, tengo que hacer esto y te lo ponés como misiones y uno cuando empieza a hablar de números parece que ese número no tiene rostro pero después vas al barrio, vas a la ciudad, al pueblo y ahí te encontrás con historias, ahí te encontrás con personas y seguramente te han pasado cosas donde vos decís che, mirá lo que representó para esta persona tener su documento. Sí, claro, me he encontrado con gente que hacía 20 años no tenía un documento por ende no había tenido acceso a un montón de cosas, desde una vacuna hasta cualquier certificado de cualquier tipo. Nos hemos encontrado con ciudades, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña muy linda en el norte de la provincia, la provincia de Santa Fe tiene tres ciudades que, digamos, limitan con la provincia del Chaco, que son Florencia, Los Amores y Gato Colorado. Fuimos a Los Amores, que es una localidad que había que hacer 60 kilómetros de ripio para llegar, vivirán unas 800 personas, ahora ese camino está pavimentado por suerte y por gestión, pero cuando llegamos al pueblo el presidente Cumulay nos decía, por favor no se vayan porque acá la gente no tiene documento, porque para hacernos el documento tenemos que ir hasta Vera, que está Huacalchaquí, que estaba a 90 kilómetros, tenemos que contar con una movilidad que no tenemos, la gente acá anda a caballo, anda en sulqui, anda en bici, hay pocos autos en realidad y muchos de esos autos no pueden viajar, entonces por favor no se vayan porque si no, no vamos a tener nunca más el documento. Y lo que iba a ser una visita de un día terminó siendo una visita de tres días, hasta que de verdad en una localidad de 800 personas hicimos casi 300 DNI. Y las historias de la gente estaban como muy alejadas de derechos y de cosas con que nosotros ya sabemos que contamos. Hay determinados sectores de la sociedad santafesina, son santafesinos y santafesinas, por la cual tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar, me parece. Entonces, bueno, esto va en ese sentido, en ese camino de, de verdad, para diagnosticar estas cosas tenemos que estar en el territorio. Como vos decís, te habrás encontrado con un montón de cosas que no esperabas, claro, porque yo también pensé que iba a coordinar un operativo de documentación y punto. Y después nos damos cuenta que hay muchas historias de vida y muchas situaciones que se pueden abordar desde algo que es muy concreto, por ejemplo, y que nosotros lo estamos trabajando mucho en Rosario ahora, la escolarización de nuestros pibes. Nosotros, estando en el barrio, a veces podemos registrar y abordar situaciones en las que hay chicos que dejaron de ir a la escuela y, bueno, nadie los fue a buscar o nadie se preguntó qué pasaba. El abordaje de ese tipo de situaciones no implica solamente ir a buscar a alguien y decirle, anda a la escuela, digamos. Tiene que ver con ver cuál es su contexto, cómo es su entramado de relaciones interpersonales, ver cuáles son sus problemas, sus necesidades, ver cuáles son sus anhelos también y cuáles son sus objetivos futuros a trazar. Digo, es todo mucho más que un trámite. Los trámites son una parte objetiva del trabajo que uno hace con el ciudadano. Es importante poder abordar las historias, conocer los objetivos, darle importancia a los objetivos y a las historias de vida y creo que eso es algo que nuestro programa, yo lo digo orgullosamente, tiene muy presente. A nosotros no nos da lo mismo cómo se sienta la gente cuando interactúa con nosotros. Que es algo que también trabajamos, bueno, en muchos cursos, de hecho, para eso con Aguas Santa Fecinas, con la empresa provincial de la energía. Es importante que la gente vea un aliado estratégico en el Estado, digamos. Alguien con quien trabajar y alguien a quien le importa lo que le pasa. Digo, por ahí pasa una de las cosas fundamentales de los ejes que trabajamos nosotros. Que no sean trámites aislados, es trámites con la gente adentro. Muchas veces se habla de que existen dos provincias, del sur hacia el centro y del centro hacia arriba, o que sube tres a veces, el sur, el centro y el norte. Recorriendo la provincia un poco, ¿te encontrás con eso? Yo creo que todas las regiones tienen sus déficits y sus potencialidades. Y que se están haciendo muchos esfuerzos para poder conectar a la provincia. Desde Santa Fe más conectada, que está vinculado a poder generar herramientas de conectividad importantes en lugares que no la tienen, hasta las rutas transversales que se están trabajando del norte al sur de la provincia, para que las cosechas puedan llegar a buen puerto, y el ámbito y el entramado productivo pueda crecer y desarrollarse. Hasta activos que tienen nuestra región, pero también muchos problemas. Porque yo te decía esto de los amores como algo icónico. Pero a veces en un barrio de Rosario, o en un barrio de Firmat, o de Venado Tuerto, uno se puede encontrar con situaciones muy similares en algún punto. Porque a veces lo que falta, falta en todos lados. Y digo, tenemos muchas diferencias, pero también muchas similitudes que demandan un abordaje en su conjunto como provincia. Y creo que estamos haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura de eso, de lo que estimamos la gente espera de nosotros. El año que viene, la democracia va a cumplir 40 años. Vos sos un hijo de la democracia, naciste en democracia, te desarrollaste en democracia. Primero desde el Consejo de Firmat, por voto de la gente, ahora siendo funcionario de la provincia. ¿Qué desafíos, y conociendo el territorio y esto, y conociendo cuestiones de cerca, y escuchando a la gente, ¿cuáles son los desafíos más importantes que sentís que se vienen en materia de aquellas personas que toman decisiones para la comunidad, para el pueblo? Yo creo que los desafíos como que no son lineales, ¿no? Como que no todo está saldado siempre, y que vamos para adelante. A veces hay retrocesos también. Y yo creo que esta época demanda que todos hagamos un poco para fortalecer las instituciones, porque la democracia también se fortalece en la medida de que la gente tiene confianza en que el sistema funciona, ¿no? Y que la política sirve para cambiarle para bien la vida a la gente. Entonces yo creo que el desafío es ese. En momentos muy duros, y digo esto a nivel global, ni siquiera tiene que ver ni con Firmat, ni con Santa Fe, ni con nuestro país. Digo, en un momento en el cual muchos discursos de odio, muchos discursos antisistema, están como proliferando en diferentes puntos, y hay de hecho elecciones a nivel mundial en determinados lugares de Europa, en un contexto de crisis que se está viviendo, en lo que se está haciendo un fuerte viraje hacia la derecha. Digo, me parece que a veces se están generando espacios para que en un ámbito democrático haya sectores que promuevan, digamos, esquemas más dictatoriales, si se quiere, de hecho, y peligrosos, ¿no? Entonces, digo, para que esas cosas no pasen y no proliferen, tenemos que dar respuesta a quienes confiamos en la democracia y en la política como una herramienta de transformación. Franco, gracias por este tiempo. Gracias, muchas gracias. De esta manera llegamos al final del programa. Creo que hemos abordado diferentes temas, hemos hablado con diferentes protagonistas, siempre tratando de acercándonos a temas importantes, a temas que a veces no son los que más resuenan, pero que es necesario poder parar la pelota y profundizar. De eso se trata este programa que ha llegado a su final y que Dios mediante volverá nuevamente al aire de TDC la semana próxima. Chau, que tengan buena semana.